Para preparar la crema de leche, para decorar mi torta, primero que todo debe estar muy helada. La acabé de sacar del congelador, la dejé como 10 minuticos, se me estaba cansando a congelar, pero está fría, que es lo que necesito. Puse este tazón en el congelador para que se me enfriara un poco. Está frío. Y agregamos nuestra leche para empezar a batirla. Usted le puede poner leche condensada, pero en realidad la quiero simple, ya que la torta está dulce. Póngala así para que la manito no se le canse. Aquí es demasiado importante que usted vaya mirando qué tan espesa la quiere. A mí me falta un poquitico más. Ya hace piquitos, así que este es el punto exacto en el que quiero mi crema. Vamos a ponerle una cantidad generosa a nuestra torta y la vamos a empezar a esparcir. Ya cubrimos nuestra torta con la crema de leche batida. Y así nos quedó la torta lista y decorada para nuestra bendición cuando llegue el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!